¿Sabes a dónde salimos y hacemos un hueco en el medio de la Plaza Pringles y viajamos hasta la otra punta del mundo? Acá. Esto es Enang, en China, y es la ciudad antípoda de San Luis. Es decir, que está exactamente del otro lado del mundo. Se encuentra aproximadamente a 20.000 kilómetros y es el punto más alejado de nuestra ciudad. Pero volvamos a la Plaza Pringles. Ahí enfrente, en el Colegio Nacional, estuvo Borges dando una conferencia sobre Juan Crisóstomo La Finur en 1976. El escritor visitó dos veces nuestra ciudad. Quienes también la visitaron fueron Luis Miguel, o no. Bueno, no sabemos con exactitud si fue él o su doble, pero igualmente coreamos la chica del bikini azul con muchas ganas. También estuvo Rafaela Carrá con su tropa de bailarines rusos, Tommy Lee Jones, Ricky Martin y hasta el indio Solari, que cenó cordero en un restaurante de la calle Las Heras y pidió un vino que no estaba en la carta y tuvieron que salir a comprar a último momento. El que disfrutó también de una comida en la ciudad fue el expresidente Carlos Menem, quien almorzó milanesas en Sir Chaplin, un barcito que estaba en Chacabuco y Pringles. ¿Sabías que la calle más larga de la ciudad es la Aristóbulo del Valle, que recorre 4,8 kilómetros? Y si hablamos de distancia, estamos situados a 11.372 kilómetros de Lionel Messi. Sí, de Messi. Pero al astro del fútbol mundial lo tuvimos muy muy cerca en el 2007, cuando pasó por San Luis para disputar un amistoso en el estadio Juan Gilberto Funes. Nada más y nada menos que contra Ronaldinho. Gabriel Guillar se convirtió en el puntano en llegar más alto, literalmente. Hizo cumbre en el Manaslu, que es la octava montaña más alta del mundo, con 8.163 metros y es la tercera más peligrosa entre las que componen el Himalaya. La ciudad del Viento Chorrillero cumple 427 años y comparte aniversario con San Luis de la Paz, en México, que fue fundada también un 25 de agosto, pero de 1.552. Y con Ofu, una ciudad japonesa que también nació el mismo día, pero de 1936. Según su carta natal, San Luis es de Virgo con ascendente en Tauro. Además, en el mundo existen al menos 24 ciudades llamadas San Luis. 5 en México, 2 en Estados Unidos, 2 en Honduras, 1 en Guatemala, 2 en Cuba, 2 en Perú, 2 en Colombia, 1 en Venezuela, 6 en Filipinas y la nuestra, fundada en 1594. Tenemos en la ciudad el árbol donde dicen San Martín ató su caballo. Está justo al lado de la iglesia catedral. A unas pocas cuadras de allí se encuentra la primera casa de dos pisos de la ciudad, donde hoy es el Consejo Deliberante. Y si hacemos un recorrido por la zona, seguramente nos encontramos con Cabezón, el perro que se hizo famoso por deambular en el centro. ¿Sabías que la ciudad tiene una superficie de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados? Que sería un equivalente a 60 Central Park o 60.000 estadios monumentales, o 103.000 bomboneras, o 470 veces la ciudad del Vaticano. La primera publicación periodística impresa fue en 1858 y fue el periódico La Actualidad, de Manuel Antonio Saez. Mientras que la primera transmisión de radio en la ciudad fue el 29 de diciembre de 1925 y la primera transmisión televisiva fue el 24 de diciembre de 1972 por Canal 2, lo que hoy es Canal 13 de San Luis. La foto más antigua de Exteriores, de la que se tenga registro, es del año 1881 y en ella se puede observar el Paseo de las Flores, hoy conocido como la Plaza Pringles, y de fondo las Sierras Puntanas. Y así seguimos escribiendo nuestra historia entre los 170.000 puntanos que viven en el corazón de la provincia. ¡Gracias!